Nuestro querido Álvaro de Marichalás. Buenas noches, ¿cómo estás Álvaro? Hola, buenas noches, ¿qué tal todo? ¿Cómo va la cosa? Álvaro, que has aparcado de momento esa carrera alrededor del mundo, y has vuelto a España por motivo del COVID, pero que estás muy involucrado ahora con los temas de lo que está pasando en España. ¿Qué pasaría en España si derrocaran la monarquía, si la monarquía se tuviera que exiliar como en el año 31, y llegar a una república aquí a España? ¿Qué es lo que le pasaría a los españoles, Álvaro? Bueno, el año 31 asistimos a un golpe de Estado el día 11 de abril del 1931, fruto de unas elecciones municipales cuyo escrutinio acabó el día 14 de abril. Unas elecciones municipales en las que ganó la derecha, debido a que en las capitales, especialmente en Barcelona y en Madrid, iba ganando la izquierda, pues se dio un golpe de Estado y se cambió de régimen. Nadie habla de eso, poca gente lo conoce, se ha ocultado absolutamente, pero el alzamiento nacional del 18 de julio del 36 no fue el golpe absolutamente radical, que fue el golpe de verdad, que fue la imposición de la república. Algo similar a lo que está ocurriendo ahora mismo. Los actores son los mismos, las razones son muy parecidas y estamos asistiendo a otro golpe de Estado mucho más en el tiempo, no tan violento como el del 31, pero hay una hoja de ruta clara de la izquierda, no radical, radical y ultra radical. Toda la izquierda junta para intentar hacer de la política lo que es para ellos, su modo de vida, porque aquí lo que tenemos que tener muy claro es que el único problema que tenemos es que tenemos unos políticos que si no vivieran de la política no tendrían modo de vida y entonces hacen lo que sea para no apartarse del sillón. ¿A qué se dedica el tiparraco este tal Iglesias si no es a la política? ¿Qué empresario contrata a Iglesias de qué? ¿O a Sánchez? ¿O al ministro de transporte de las maletas de la tal Delsi? Nadie. Entonces lo que tenemos que tener claro es que estamos ante una caterva de gentuza, de, bueno, pues eso, haciendo de los destinos de nuestra nación el desastre tan absoluto que estamos viendo. Y el problema y el culpable somos nosotros, el electorado, que no estamos dando la talla, votando a opciones de categoría, opciones alejadas de lo que significa la política basura de esta gentuza que está arruinando España para enriquecerse ellos. Álvaro, ahora mismo hay una campaña directamente abierta contra el rey emérito, los medios de comunicación de la izquierda ya están marcando a la corona. ¿Qué tendría que hacer Felipe VI? ¿Tendría que dar un golpe encima de la mesa? Porque lo que está claro es que el señor Sánchez, que es reina de España, ¿tendría que dar un golpe y decir basta de esta situación? ¿Hay, digamos, argumentos constitucionales para, viendo lo que se está viendo, pararlo? Porque, por ejemplo, en Cataluña no hay ley, en el País Vasco tampoco. Esta gente está deteriorando todas las instituciones del Estado. ¿Tendría que el jefe de Estado que representa a todos decir basta? Efectivamente, asistimos a lo que es la demolición de la legalidad, la demolición del Estado, a través de estos falsos políticos. Es una mafia organizada. Lo que no cabe duda es que están ocultando los grandes casos de corrupción de verdad, que son los ERE, que son el Puyol, que son donde se ha robado dinero del contribuyente y no unas comisiones de una serie de intermediaciones en beneficio de empresas españolas siempre, que habrá que ver a ver si el del punto fiscal tiene o no visos de delito o no, y en fin, qué es lo que ha pasado. A mí, desde luego, lo que me preocupa es mucho más que me roben de mis impuestos que haya una comisión de un gobierno extranjero que le dé a una persona por conseguir un contrato para empresas españolas. Es lo que me preocupa y lo que nos preocupa a todos. Lo que pasa es que el problema es que los medios de comunicación, que son la gran dictadura que sufre España, están en la misma, están en ocultar lo que hace la izquierda y el nacionalismo y en magnificar los casos, por ejemplo, del PP o los casos que tenga cualquier formación de derecha. La monarquía, efectivamente, la monarquía es el único y el último dique de contención para esta mafia política repugnante y abyecta y por eso quiere encargársela. Pero, gracias a Dios, la gran mayoría de los españoles vemos en la monarquía la esencia de España, la esencia de la política bien hecha, la esencia de la ley, la esencia de la tradición, de la historia, de la entidad, del ser de España. Porque sin monarquía no hubiera existido una reunificación peninsular en los distintos reinos que conforman nuestra patria y sin monarquía no se sostendía la patria como está configurada en una nación desde hace 500 años como Estado moderno, pero Hispania, 22 siglos de historia. Provincia romana, 2.200 años. Esta gentuza lo que quiere hacer es quitar esa verdad, pervertir la realidad para florecer ellos. Porque, insisto, lo único que saben hacer es vivir de la mentira, de la falacia y del mal. Por desgracia, el electorado español sigue viendo la televisión maldita, no este canal, que es de los pocos que se pueden ver, pero sí el resto, el 80%, el 90% de los canales controlados por la izquierda y por la peor ETH de Europa, que son todos estos propietarios de canales y todos estos periodistas multimillonarios que lo único que hacen es predicar el mal, la mentira, la falacia, la discordia, la guerra, en el fondo, que es lo que querrían. Pero los españoles no, se lo vamos a dejar hacer. Y lo que tenemos que hacer es, primero, apagar la televisión, esos canales malditos que usurpan la verdad y, segundo, empezar a exigir a nuestros políticos más categoría y empezar a votar a partidos serios que realmente saquen de este atolladero al pueblo español. Querido amigo Álvaro, cuídate mucho, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y a ver si te pasas un día por aquí por Madrid y te vemos en los estudios. Pues me encantará, muchísimas gracias, ánimo, y seguir predicando lo que hacéis, que es la verdad, que es muy difícil, pero no hay libertad sin verdad y vosotros lo estáis haciendo. Enhorabuena y muchas gracias por ello. Muchas gracias Álvaro, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Don, don,